Venimos abriendo puertas para que entren los amigos Porque mi barrio está en fiesta y aquí contamos contigo Vamos a bailar un rato honrando a nuestros patrones Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a este pregón del carnaval Del carnaval del 2012 La ciudad de Telde ha recuperado la celebración de su gran carnaval Fiesta que oficialmente comienza hoy con los aires de una cocina canaria Muy de nuestra tierra De unas manos teldenses formadas en los fogones de Arinaga Y que a día de hoy ofrece sus exquisitos platos a comensales de toda la isla de Gran Canaria Allá en la capital que alberga las cocinas del patio del Cuyá O del gabinete literario entre otras Un buen maestro de la gastronomía Un emprendedor sin barrera Joven y con altura de mira Creativo y auténtico En su persona y en su cocina Cocina que trata con cariño tanto como a sus amigos y comensales Que siempre alaban en igual medida sus platos y su simpatía Fabio Santana, un excelente cocinero teldense De los llanos de San Gregorio Barrio al que se siente especialmente unido Y al que se le debe Y al que se le debe una cocina de la suya Para poner a nuestro vecino La miel de sus platos Para goce de nuestros paladares Con él les dejo Con el calor de sus manjares Hechos palabras Y los dotes culinarias Que hoy relatará para todos nosotros Fabio Santana Muchas gracias Buenas noches a todos Es un orgullo para mí estar aquí Y decir estas palabras Para dar comienzo al carnaval de este año en Telde Damas y caballeros Señoras y señores Vecinos, amigos En este frío invierno Ha vuelto el carnavalero mes de febrero Pidiendo paso con más fuerza que nunca Pidiendo color y sobre todo calor Porque hace un frío tremendo Alegría, picardía, sueño, fantasía, diversión No se pasen con las copas Desconexión Salpimentado con unos guiños A nuestro carnaval tradicional Serán los ingredientes principales De una receta que hoy empezamos a cocinar Aquí y ahora No voy a recordar a todos El tema principal de la sociedad actual Todos sabemos cuál es Y bastante nos lo recuerdan a diario Como para yo engordarlo un poco más Es un día para evadirnos de la realidad Que nos aprieta y darle la espalda El comienzo de un menú desenfadado Todos seremos los ingredientes perfectos Que al ser mezclados Se fusionarán Para darnos un gusto inolvidable y atractivo Le animamos a remangarse A impregnarse en las sensaciones de nuestra cocina A mancharse de salsa A reír Y a saborear todos los ritmos cálidos y dulzones A fuego lento o hirviendo Para sacar nuestra propia esencia Anímense a cocinar A elaborar A degustar Y disfrutar de nuestro particular carnaval A la pimienta Hoy Telde abre su cocina Para que sirva de punto de encuentro A las ilusiones de un pueblo Nuestro carnaval Nos ha hecho ser punto de referencia Cierto es que hemos pasado por malos momentos Pero hoy desempolvado Ese entusiasmo Queremos volver a vivirlo No nos conformamos con ser testigos De excepción Que todos seamos partícipes De esta nueva andadura Porque el pueblo Más que nadie Es el carnaval de Telde Y hoy Queremos volver a levantarnos Lo tenemos todo preparado Vengan a ver nuestra despensa La hemos llenado de los mejores alimentos Productos de la tierra Ingredientes tradicionales y originales Especies con aroma de otras tierras De otros mundos Una despensa abierta al pueblo Un lugar para los reencuentros Las risas Las bromas Los rollitos Las copitas Estos dos últimos Ya saben Con precaución No se pasen Y quien sabe que más También abriremos nuestra cocina En la que disfrutaremos De la combinación De los mejores ingredientes Para lograr Un carnaval De altura Para esta ciudad Allí elegiremos A nuestra reina Que hace cuatro años Que no tenemos Bueno, la tenemos Pero desde hace cuatro años Símbolo destacado De nuestro carnaval Y también al drag queen En el que la irreverencia Y la transgresión Se convertirán En los principales ingredientes De nuestra receta Más picante Y morbosa Uno de los platos fuertes De nuestro carnaval Así es vecino Febrero ha venido Y la cuesta de enero Ha pasado ¿O no? Y el carnaval Nos ha traído Olvidemos por unos días La tristeza Los rencores Al pesado del jefe Al vecino coñón Al compañero pelota A la suegra A mi suegra Y usemos el jengibre Del carnaval Con un toque de wasabi Para limpiar Nuestros corazones De los insabores rutinarios Preparemos nuestros sentidos Para lo que viene Buff Chiquita chispa Da igual tu gusto Habrá dulce y salado Sobrios y picantes Tradicionales O new well cuisine Papas con mojo O tartar de atún Sí vecino Lo de las papas con mojo Cuidadito Porque si estás de marcha Con papas con mojo Sá que el mojo repite Y no es muy conveniente ¿Vale? Sí vecinos Lo tenemos todo preparado Calderos Manteles Vajillas Cristalería Cacharros de cocina Todo tipo de menajes Solo nos falta una cosa Quizá la más importante Ni los mejores manjares Ni los mejores chefs Un respeto Mami Ni las mejores recetas Serían nada Sin un buen fuego Fuego Calor Tanganazo de ron No es coña Uno de los cuatro elementos El que nos hizo separarnos Del resto de las especies Ese fuego es el que necesitamos Y que es el fin De este pregón La llamada a la fiesta Al goce Al jartarte Hasta reventar A la unión del pueblo Ese calor De nuestra cocina De nuestro carnaval El calor de la gente De Telde Es el principal protagonista Por todo ello Vecinos Olvídense del frío De la rutina Abramos nuestra ventana Que se entide El olor a cerrado A potajes aramados A tallos en salsa A chocos con sal Si hay algún peninsular Al tramuce Y salgamos a la calle Porque el buen comer El buen beber Y la buena compañía Las risas Y la amistad Y el amor Son en definitiva Lo mejor de nuestra despensa Lo mejor de la vida Bienvenidos Bien hallados todos Propios y extraños Paisanos y forasteros Moros y cristianos En este momento Abre sus puertas El carnaval de la cocina De la ciudad de Telde 2012 Muchas gracias Una explosión de color Llega del rico Del carnaval Murdas con pasas Garrosas Y la mascarita Tradicional Un deseo Es que de fiesta Y mi vida Disfruta De un carnaval Abierto Para todos Los que quieran gozar Tener En carnaval Una explosión de color Llega del rico Y el carnaval Y el carnaval En carnaval Vamos a proceder ahora Al sorteo De los puestos de salida De la gala de la reina Y les paso con la última Reina del carnaval Del 2008 Y la ira Rodríguez Y la ira Rodríguez Ingrid Alamoguarda Con la fantasía Bella criatura Del diseñador Juan Francisco Sánchez Padrón Representa A taller de vice En la confección En la confección Del carnaval De Juan Francisco Sánchez Padrón Liliana Suárez Guarda Fantasía Amanecer Jaipur Diseñador Juan Francisco Sánchez Padrón Representa A comparsa Sonda Yatama María Ciara Hernández Fantasía Inspiración Carioca Diseñador Tito Cabrera Representa A restaurante El patio Olaya Rodríguez Fantasía Ritual Diseñador Grisela Gómez Representa A estación de servicios Tezato El cubillo San Juan Aplausos Irene Valerón Ibersen Fantasía Esila Diseñador Gran Canaria Diseño Y Alberto Robaina Representa A Parque Comercial Ginama Centro Comercial Las Terrazas Centro Comercial El Mirador Aplausos Aplausos Ahora procedemos al sorteo del orden de la Galabrac Les paso con el último donador de la Galabrac Buenas noches Buenas noches Aplausos Drag Icaro Nausole León Cardona Con su fantasía En nombre de Dios Diseñador Willy Día Representa Centro de Belleza Aplausos Drax Iben Juanaya Espino Romero Fantasía Evidencia Diseñador Jonathan Espino Representa A él mismo Aplausos Aplausos Isia Taizma Nombre Eduardo Rosario Taizma Fantasía Ay Dios mío Diseñador Dulce Ortega Representa A él mismo Aplausos Drag Lebra Juan Miguel Altiles Pérez Fantasía La transgresión del fantasma de la ópera Diseñador Gran Canaria Diseño Representa Aguací Aplausos 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 El 9 Aplausos 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 Amiti José Carlos Gil Fantasía Fantasía Acer inoxidable Diseñador Ramón Almena Representa A él mismo Aplausos 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 Broken Drag Carmelo Ramón Hernández Fantasía Jardín Re weights Aplausos Ariadamar Martín Delfino Representa Barla Sequia, Camisería López, Balcón de Aruca, Puertas Regia 2000. Drapulcaro, Isidro Pérez Mateo, Fantasía, Atentado a la Imponación de la Humanidad. Diseñador Antonio Vázquez García, Representa Murgalostuiti. Drap Valkyria, Nelson Rodríguez Moreno, Fantasía 2012, La Nueva Transformer. Diseñador Nelson Rodríguez Moreno, Representa Guagua Cundidato. Drap Frenci Morgana, Francisco Cabrera Santana, Fantasía, Draconidas, El Despertar de Roma, Pumiconfetis, Toma Niñata. Diseñador Toma Niñata, A que no te lo esperaba. Represencia A, Asociación de Encontro Amazing. Drap Sairun, Cándido Pérez Megrín, Fantasía, Entra en mi Sueño. Diseñador Cándido Pérez Megrín, Representa Miss y Miss Tentince. Drap Trixi Lick, Nombre Lian Parfley, Fantasía, House Disco, Dorosy. Diseñador Derek O'Brien, Representa Trixi Lick. Aplausos. Drap Pícara, Ancara, Fantasía, Apolo de Fresa, Aquí Chihuahua, Buscando a Papito. Diseñador Félix Ramos, Biancor Pérez, Representa Búrgaleza de Inconqueles, Consejalía de Festejo, Ayuntamiento de Guilmes, Arimotor Canarias, El Kilo Que Rizal. Aplausos. Aplausos. Drap Mandrágora, Roico, Fantasía, Mandrágora, Diseñador Ramón Santana. Aplausos. 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 Black Amidawe, Abuelo Pérez Martín, fantasía Macumba, el renacer de Ganesca, diseñador Abuelo Pérez Martín, representa Aguasis Peluquero. Drag Acru, Nestalí de Cancón. Drag Vulcano, Isidro Pérez Mateo, atentado a la intimación de la humanidad, diseñador Abuelo Pérez Martín, representa Aguasis Peluquero. Aplausos Pues será por finalizado el sorteo de tanto de la Gala de la Reina como de la Gala de la. Muchas gracias a todos y buenas noches y espero que disfruten del carnaval. Disfruta Un carnaval abierto Para todos los que quieran gozar Pele Para todos los que quieran gozar Un carnaval abierto Para todos los que quieran gozar Justamente Venimos abriendo puertas Para que entren los amigos Porque mi barrio está en fiesta Y aquí contamos contigo Vamos a bailar un rato Honrando a nuestros patrones